¿De quién se independizó la nación camba cruceña, llamada Santa Cruz de la Sierra? La nación camba cruceña, de Santa Cruz de la Sierra, fue independiente de España, en 1810, pasando a depender de la Confederación de las Provincias Unidas del Río de la Plata, para luego independizarse de Buenos Aires. Desde octubre de 1815, hasta agosto de 1825, siendo, anexada con dolo, y colonizada fraudulentamente, por la oligarquía alto peruana, de los doctores de charcas, que crearon la República Bolívar, pues, nuestra sociedad, se desprende del Paraguay, como gobernación de monjos. En 1776, en 1560, luego, en gobernación, integrada al Virreinato del Río de la Plata, en 1776, y como intendencia, del mismo Virreinato, en 1782.